Ángel Moreno La realidad es que muy lejos estás Y no te puedo amar, aunque te llevo muy dentro de mí ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me causas tanto mal? ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me causas tanto mal? Vivo de apariencia, río por fingir Solo cuando vuelvas yo seré feliz Dime que algún día vas a regresar Y si no es así, enséñame a olvidar Vivo de apariencia, río por fingir Solo cuando vuelvas yo seré feliz Dime que algún día vas a regresar Y si no es así, enséñame a olvidar Henry Palacios Gracias por estar aquí John Bulgari El duro de la consola Y en Gildo Alberto Mármolet Y su rincón vallenato Adiós A veces no entiendo A este corazón Porque para amarte No le encuentro razón Hace tanto tiempo Que no escucho tu voz No me pierdo en tu mirada Que me confunde ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me causas tanto mal? ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me causas tanto mal? Vivo de apariencia, río por fingir Solo cuando vuelvas yo seré feliz Dime que algún día vas a regresar Y si no es así, enséñame a olvidar Vivo de apariencia, río por fingir Solo cuando vuelvas yo seré feliz Dime que algún día vas a regresar Y si no es así, enséñame a olvidar Vivo de apariencia, río por fingir Solo cuando vuelvas yo seré feliz Dime que algún día vas a regresar Y si no es así, enséñame a olvidar Vivo de apariencia, río por fingir Solo cuando vuelvas yo seré feliz Dime que algún día vas a regresar Y si no es así, enséñame a olvidar Y si no es así, enséñame a olvidar